Saludos, soy Josep, ya que te acerca el mundo de la tecnología que hacer luego de realizar la clonación de disco duro o SSD Tits para que te funcione el SSD clonado o disco duro en su defecto, así como también configurar la BIOS Esta información aplica o es válida para cualquier programa que utilizaste al momento de realizar la clonación Tales como Macro Reflect, uno de mis favoritos, te debo el link del video en la descripción, está muy bueno ese video Otro programa como Auméi, Acronix, Clonzyland, entre otros, así que ahora vamos a la acción Aquí les va el primer Tits, les recomiendo la primera vez que inicie con el SSD clonado, dejar solo instalado el mismo Y retirar el que fue el disco origen, en este caso un SSD donde yo tenía el viejo sistema operativo Retírenlo la primera vez que vayan a iniciar el sistema operativo con el SSD clonado Para que le dé la menor cantidad de fallas posible, especialmente los equipos HP Me ha pasado de que tengo conectado el SSD, el que fue el origen y tengo el SSD clonado, yo quiero iniciar a través del mismo Están los dos conectados y cuando ingreso en la BIOS pues no detecta el SSD que cloné, ok? Recomendación muy importante, posterior a que le funcione pues ya pueden conectar el SSD origen Para que lo utilicen como almacenamiento, segunda recomendación, antes de eliminar la data Que ustedes tengan en SSD, el que fue el origen y lo quieran reutilizar como dispositivo de almacenamiento Aseguren de que efectivamente están iniciando con el SSD clonado para que no tengan ningún tipo de problema La solución es más fácil, es aplicar el primer tip que le acabo de dar Asegurarse de que solo esté conectado el SSD clonado la primera vez que inicie en el computador Posteriormente ustedes van a darle guardar en la BIOS y ya efectivamente el computador va a guardar la información Y ya pueden conectar su SSD, el que fue el origen para que lo puedan utilizar como dispositivo de almacenamiento En este caso el computador solo voy a dejar el SSD clonado porque voy a retirar este, no lo voy a volver a utilizar Bien, no se vayan que voy a entrar en la BIOS de este computador y voy a asegurarme de que sea detectado por el mismo Y que inicie a través de él, posteriormente voy a guardar los cambios Adicionalmente voy a dar otro tip para evitar que te aparezca la pantalla azul de la muerte de Windows No inicie el sistema operativo, se quede en un bucle entre otros errores, no se me vayan Excelente, ya armé el computador, aquí tengo la SSD que retiré y coloqué el clonado El próximo tip, antes de entrar en la BIOS, si ustedes dejaron solo el SSD clonado en el computador Prueben si efectivamente entra en Windows sin entrar en la BIOS Vamos a encenderlo y voy a ver si efectivamente funciona Vamos a ver, en este caso no van a tener que configurar nada Simplemente dejen que inicie el sistema operativo y listo, aquí lo tenemos Buena Ahora bien, voy a entrar en la BIOS para explicarle en caso de que a ustedes no le inicie automáticamente Le voy a dar algunos tips para que puedan iniciar sin ningún tipo de problema Y evitar la famosa pantalla de la muerte de Windows, la pantalla azul, reinicio inesperado Que le queda en un bucle o simplemente le aparece el mensaje de Masterbook Record O que no tiene su SSD instalado o disco conectado, no tiene el sistema operativo Excelente, ya ingresé en la BIOS de este computador Si usted no sabe cómo ingresar en el de su equipo Pues tengo el video tutorial donde explico cómo hacerlo Qué teclas presionar al momento de encender el computador según la marca del equipo HP, AXUS, etc. Ahí hay casi todas las marcas reconocidas Le voy a dejar el link directo en la descripción En este caso tengo una Lenovo T560 Que debo verificar en este caso Obviamente no todas las BIOS son iguales Para que ustedes tengan referencia de lo que deben revisar Les voy a aplicar aquí Probablemente no les aparezca distinto Me voy a la opción Startup Y seguidamente presiono Enter en la opción Book Enter allí y me va a mostrar una lista de dispositivos con que puedo iniciar En este caso, si a ustedes les aparecen una que diga Windows Book Manager Y ustedes están seguros de que solamente tienen instalado un SSD En mi caso un SSD Simplemente denle prioridad a esa opción Si está abajo, por ejemplo, si está así Ustedes lo suben Vamos a ver, en este caso mi video dice que para subir o bajar dispositivos Yo puedo utilizar el símbolo más o el menos Me monto encima de él Y le voy a dar más Aquí lo tenemos Si a usted no le aparece en Windows Book Manager Simplemente Si fuese este caso Yo seleccionaría Subiría este Que es el SSD Que yo tengo instalado Para que le pueda iniciar correctamente Posteriormente Bueno, yo voy a dar aquí Y voy a subir Posteriormente le doy a escape Y ya puedo decirle salvar Enter Y le voy a decir que yes A partir de aquí Ya debería iniciar el sistema operativo Pero le voy a dar otros tics Vamos a dar acá, ¿no? ¿Qué pasa si no inicia el sistema operativo? Si yo hice todas estas configuraciones O si no aparece ningún dispositivo en esta parte Vamos a la siguiente opción Vamos a darle escape Y me voy a la opción security Lo tenemos aquí Posiblemente le aparezca un poco distinto en su bio Obviamente no es No son iguales todas Bajamos donde dice Securo Book Presionamos Enter Y si tiene esta opción activada En mi caso dice desactivado Ustedes van a darle Enter Y seleccionan desactivado Bueno, esto es lo contrario Aquí dice activado Y lo dejan desactivado Y lo dejan desactivado Posteriormente le dan escape Y guardan los cambios E ingresan nuevamente en la BIOS Y posteriormente Entran nuevamente a esta opción Book Y ya pueden seleccionar su dispositivo de almacenamiento Ese es otro tip Hagan todo esto Mientras solo tengan conectado El dispositivo de almacenamiento clonado Si ustedes quieren reutilizar este SCD Esperen No lo conecten Hasta que inicien la primera vez Y aseguren de que todo funciona correctamente Ok, ahora ya le voy a dar salir Y voy a guardar los cambios Le digo que sí Excelente Ya inició el sistema operativo Todo bien El SCD clonado Funciona sin ningún tipo de problemas Ahora bien Antes de conectar la SSD La que fue origen O el disco duro que fue origen Para utilizarlo como dispositivo de almacenamiento Si ustedes utilizaron el método Que yo Que pudimos ver en el tutorial Pues conectenlo En este caso es un cable SATA Que convierte a USB Conéctenlo Y formatean El SSD O el disco duro Con el Windows Ok Antes de instalarlo internamente En el computador Para evitar confusión Al momento de iniciar el sistema operativo Asegurarnos de que efectivamente Siga iniciando con el SSD clonado Caso contrario No importa No pasa nada Si ustedes no tienen este cable Lo instalan en el computador Entran en la BIOS Se aseguran de que efectivamente Estén iniciando Como lo que vamos a ver Con el SSD clonado Ingresan Y listo Allí si pueden formatear el computador O si quieren lo dejan así Como ustedes quieran Ustedes pueden hacer Con su SSD Origen Lo que a ustedes mejor les parezca O lo que más les convenga Ahora sí Chau Hasta la próxima ¡Gracias!